Echale mi rialeros Se vale bailar No cobran Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Mi vaso y hombre Yo no pago contra el llore A los desayas Los duramentos de amor Sabes que tu me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Que esta dueña de mi alma Te entrego mi corazón Música Música Yo no pago contra el llore A los desayas A los desayas A los diablos que tu me hacías Yo calmaría Yo calmaría Mi sufrimiento Mi sufrimiento Música Te quiero mucho Música Te traigo en mi pensamiento Todo el llore de mi alma Música Música Te entrego mi corazón Música Música Música